Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dijiménez. ¿Por qué será que la ama? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Lo mismo, Camila. Chiquita, ¿por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Está bien como un talcetón. Vos no deberías andar manejando mi registro también. Imagínate si chocas. Salgo yo ya entrando. Te contame, ¿será que no podés jugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. Algo te pasa. Abrí un poco tu boca, ¿eh? Nada. Tenía novio. A ellos yo les debo todo lo que sé de mi cuerpo. Sila. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. No. Si. No. 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 Gracias por ver el video